por lo tanto entonces vamos a ver acá qué es lo que vamos a estar viendo de república dominicana tengo las cartas por acá que son los sacanos mayores del talón cuando se hace este tipo más rápido y entonces de una manera lo hacemos porque ya aquí tengo en este papel que el único papel que tengo aquí escrito aquí tengo el nombre de leonel fernández que dice que el nacimiento del 26 de diciembre de 1953 también es del signo de capricornio y además tiene una edad espiritual número 2 tenemos al otro contrincante es fuerte y preciso viene siendo louis abinader louis abinader tiene julio 12 de 1967 ya pronto cumpleaños y entonces el número de él me da a un 6 en edad espiritual y también es de el signo de cáncer pertenece a la luna que es un satélite y el otro que leonel fernández pertenece al planeta de saturno entonces vamos a ver cuál de los dos tiene una mejor opción aquí porque ya me están diciendo que por allá están diciendo que va a ganar leonel fernández y la gente quiere que yo se lo diga vamos a ver si es verdad lo que está pasando y viene aquí porque hoy no tengo el tiempo para tanto pero si quiero compartir y quiero también que mi gente linda de república dominicana sepan que van a ser y también que presidente van a tener vamos a ver aquí que dicen las cartas para leonel fernández al azar voy a sacar cinco cartas que viene siendo lo que yo pregunto para leonel vamos a ver acá tenemos estas cartas para leonel fernández hoy dice que si leonel fernández queda incluso mira que está la carta esta es una carta de violencia de pelea de guerra y de muchas cosas más entonces aquí está una carta y tenemos por acá y bueno con leonel fernández y que estamos cero millas tenemos aquí en el presente como un poquito de confusión decisiones también si será o no será si servirá o no servirá para el pasado está muerta la energía y para el futuro muy futuro pues sale esta carta positiva apenas tenemos dos cartas positivas y las tres son negativas entonces es como decir está muy baja la energía para este señor leonel fernández para que pueda decir que va a ganar la presidencia para república dominicana pero veremos qué pasa con el otro que vamos a chequear porque les prometía hacer esto vamos a ver entonces para esto y siempre pidiendo como hacemos a los ángeles los arcángeles y a todos los que nos dan esta luz de visualizar todas estas acontecimientos a ver qué nos dicen nuestros seres de luz también y lo mejor que venga para este país también de república dominicana vamos a sacar ahora las cartas por acá para el señor luis abinader vamos a ver aquí tenemos estas cartas tenemos otra carta y otra carta y otra carta por acá para luis abinader que le digo desde ya tiene que tener mucho cuidado porque aquí sale una carta que está como un poquito complicada estas cartas no las ocupo entonces aquí sale como que al principio estaba bailando la cuerda floja para luis abinader y dice acá negativo no de manera negativa pero tenemos acá una carta que viene siendo esto que es la carta de la muerte la carta de la muerte vienen siendo traiciones y otras cosas más que se avecinan que nunca son buenas además con el jinete que trae aquí siempre es una carta de traición y a veces también cosas que se van a sobrevivir porque pueden haber algunas traiciones fuertes que pueden ocurrir tenemos otra carta por aquí y tenemos otra carta quiere decir acá en estas cartas que están por acá lo que yo puedo decirles es está extraño porque acá no me está diciendo como que el presidente actual luis abinader esté en esta contienda para ganar una 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 elección aquí lo está dando como que ya está ganado como que ya es presidente sí claro es presidente actual ahora mismo pero lo que las cartas aquí me revelan precisamente es ya no averigüen más ya es presidente ya él es presidente claro en este momento él es el presidente actual pero las cartas están diciendo acá que es presidente entonces quiere decir no le busquen más que el señor luis abinader ya está ganado presidente otra vez y lo dicen hoy me da escalofrío se me iriza el cuerpo y me pongo así con una piel de electricidad y aquí dice no le busquen más vueltas este nuevo presidente para república dominicana es luis abinader que pasa con esta carta que sale aquí tiene que cuidarse muchísimo que se cuide mucho porque pueden haber traiciones pueden haber atentados pueden haber cosas enviadas para él también y algo que piensan lograr puede pasar aquí así que ahí tiene que tener cuidado cuidarse bastante porque lo pueden querer hacer algo para bloquearle el camino que llegue a la presidencia pero de verdad yo moira victoria como siempre lo digo con pruebo de muestro y sostengo yo aquí puedo predecir y lo sostengo que este señor ya ganó las elecciones no 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 hay nada aquí que ver que más contiendas que más campañas claro tienen que terminar como de costumbre pero aquí ya no hay nada que hacer esto está ganado con anticipación aquí está la mayoría de las cartas que lo dicen ya él ganó ya él ganó y ya es presidente otra vez el otro salió apenas con dos puntos y además tiene el número dos no le ayudan mucho y yo he dicho además que ese señor no sirve porque yo lo he dicho acá quién sirve quién no sirve y lo digo así porque en realidad yo hablo claro y preciso yo no van a tapando a nadie con una mano porque a mí no me regalan ningún café ninguna de esa gente me da ni para tomarme un café porque lo voy a andar solapando y diciendo cosas que lo favorecen yo voy a decir siempre lo que es la verdad y que yo sé que más me favorece ir ayudando al pueblo de cualquier país que a uno que sea o no sea presidente así es que este leonel fernández no tiene cabida para que tener cuidado porque él como que está con su gente planeando algo se está planeando algo que viene en contra de este señor luisa binader y eso sé que tenerle cuidado eh dijeron que las las votaciones son para mayo no estoy segura para qué día son pero esto es lo que sale acá y como quiera que sea mejor ni le busque ya es presidente ese hombre otra vez ya es presidente no hay ni que volverle a buscar la vuelta porque ya está otra vez ganado ya no hay ni que decir aquí veo que el que va a ser presidente fue fulano o va a ser fulanito no aquí dice ya es aquí la carta lo está diciendo garantizando que ya lo es ya en este momento si fueran las elecciones hoy día mismo él es presidente es lo que dice aquí las cartas para república dominicana este regalo de manera victoria para ustedes ya que me han estado pidiendo muchísimo cuando les voy a decir acerca de república dominicana y como yo sé que hay personas muy interesadas y pensando en este problema por eso aquí también en este pedacito saqué un poquito para hacer este recorrido de esta lectura para esta campaña de república dominicana y y y y y y y y y